¿Qué es el látex? Tratando este tema que pasa a ser un tema médico. Quienes nos tienen que cuidar, se tienen que cuidar, pero ¿qué sucede si tienen alergia al látex? Tenemos acá el problema y las soluciones. La alergia al látex no es tan frecuente, pero sí hay cierto porcentaje de la población que tiene esta sensibilización. ¿Cómo se entera una persona que es alérgica al látex? Para saber si una persona es alérgica al látex, lo primero es, por ahí lo más fácil, es ver si tiene algún síntoma cuando se expone al látex. Y a quién apunta por ahí más esto es a las personas que trabajan en salud, al personal gastronómico, y a cualquier profesión en donde estén expuestos, por ejemplo, a utilizar guantes de látex, que es como lo más frecuente. Entonces, esas personas que debido a esto tienen dermatitis, tienen eczema en la piel, entonces es la primera etapa de detectar esto. Después consultar a un especialista, a un médico que se dedique a alergia, para determinar si verdaderamente esto es una alergia. Las personas que tienen riesgo de estar sensibilizadas, a pesar de que no tengan ningún síntoma, como por ejemplo los niños que se someten a cirugías a muy temprana edad, por ejemplo, por el mielominingocele, sería bueno que desde el primer momento no toman contacto con el látex debido a la posibilidad de que se sensibilicen y adquieran esta enfermedad. Bueno, lo que está haciendo una asociación es establecer cánones de cuidado para que las instituciones tengan un diploma de que están libres de látex y que usan sustancias para personas que son sensibles. Hay personas que no tienen ningún problema, entonces avance, porque es un método de cuidado muy importante, muy útil, ha demostrado su utilidad. Y aquellos que son sensibles al látex, utilizar otras sustancias, con lo cual una asociación en Argentina está ayudando a tomar conciencia de esto.